¿Qué necesitas ser feliz? ¡Wow! Alguien a lo amable. Creo que hay algo que hacer. Y hay algo que esperarse. A lo largo de los demás, ese es el ingrediente principal. Yo creo que el secreto de toda relación es la comunicación, es el respeto y la empatía. Y evidentemente el amor. Estamos los dos en la misma página en cuanto a lo que valoramos en una relación. Los valores que tenemos en nuestra relación son valores nuestros propios y los aplicamos a la relación y coincidimos. ¿Qué es lo que representa para mí? ¿Qué es lo que representa para mí? Es lo que puedo confiar en, es lo que quiero vivir mi vida con, quiero crecer con. Así que sí, es mi hombre especial. Yo tengo 33 años, 34 voy a cumplir. Y Anzoni a mí me da una estabilidad que no he tenido antes en una pareja. De, Anzoni tiene un camino y es el camino que sigue. Y lo aplica a la relación también. Entonces, la palabra sí, es estabilidad. Creo que alguien me dijo una vez, que un día me encontraría alguien, y ese día me encuentro como alguien que no hubiera solucionado, y no tenía nada que hubiera solucionen cuando hubiera solucionado. Pero ahora lo sé, finalmente sé lo que significan, que conocen a esa persona en frente. Creo que nos amamos y apoyamos, creo que puede sonar como un estereotipo, pero no es realmente, creo que es muy, muy importante, y creo que estamos ahí para nosotras, nos damos mucha fuerza. No me siento solo, eso es por cierto, con Fran, siempre está ahí y muy apoyado, y espero que lo siga. Anthony, que desde que nos hemos comprometido, cada día ha pasado con más ilusión. Sé que después de la boda, cada día va a seguir igualmente. Muchas gracias y te quiero mucho. Estoy muy feliz de que nos hemos encontrado, y estoy muy feliz. Y estoy muy feliz de tener la vida más hermosa con vosotros. Te amo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.